Ingrávido, en precario equilibrio, me sostengo dibujando trazos sonoros, cómplice del tiempo, entre el claro oscuro y las veladuras de las sombras del silencio. El diálogo interior descansa, como los ruidos de la ciudad dormida, con los reflejos pálidos de una luna casi invisible, sorprendidos por la urdimbre del halo que lo cesa. Camino sobre el eje, babeando la orilla, recorro la distancia hacia el horizonte de luces tenues. Donde el amanecer alumbra. El diálogo interior descansa, como los ruidos de la ciudad dormida, con los ruidos de la ciudad dormida, con los ruidos de la ciudad dormida, con los ruidos de la ciudad dormida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.